¡Oye! Cualquiera en La Habana tiene un amigo llamado José Que seguro que está alquilando su Chevrolet del 53 Son los Pepes, los Joseces, los que alquilan sus Chevroleses Son los Pepes, los Joseces, los que alquilan sus Chevroleses Y nadie sabe cómo esa gente sin hablar inglés y un fin de español Esa frase que está pegada se les ocurrió ¡Qué barbaridad! Cualquiera en La Habana tiene un amigo llamado José Que seguro que está alquilando su Chevrolet del 53 Son los Pepes, los Joseces, los que alquilan sus Chevroleses Son los Pepes, los Joseces, los que alquilan sus Chevroleses Y nadie sabe cómo esa gente sin hablar inglés y un fin de español ¡Sí, sí, sí! ¡So spontán! ¡No, no! ¡Ja, no! ¡No!